Bueno, y nos encontramos aquí en la autopista Juan Pablo Duarte, el primer grupo, dirigiéndonos al primer encuentro de Tesla Owner, que es el modelo S Performance, podemos ver al señor Amin, que anda en este modelo Y Gris, señores, una cosa que yo quiero que ustedes vean, la modelo Y Gris, o el gris de Tesla, tiene un contraste de colores que en el sol se ve, se ha convertido en uno de mis colores favoritos, allí tenemos al señor Sepulveda, hola, bienvenidos, y el rojo me encanta, a mí también, sí, el rojo en el sol, ese es rojo, mira que a mí no me gusta mucho el rojo, pero ese rojo es muy bonito, es muy bonito, es rojo multicapa, exacto, se me parece un poco al rojo de Mazda, un poco más claro, pero muy bonito, porque en la sombra, miren como se ve casi vino, y en el sol se ve un rojo casi chino, está muy bien logrado, así que, esta es la primera etapa, aquí está el primer grupo, y próximamente vamos a reunirnos con el resto del club de owners de Tesla, vamos hacia el peaje, estamos alrededor de unos 150 kilómetros, 120, 120 del lugar, de destino, y le vamos a ir informando todo el camino, bueno, y aquí estamos haciendo nuestra primera parada para reagruparnos, una parte se adelantó a otra, y aquí, pues este, el primer, o el segundo punto de encuentro, aquí estamos en el típico Bonao, donde tenemos un cargador nivel 2 de Porsche, un Destination Charge de Porsche, para su híbrido y el Taycan, pero en este momento, el cargador Porsche está cargando a Tesla, su cargador está abierto, disponible, para cualquier usuario que lo necesite, y aquí tenemos otro cargador nivel 2, que fue el primero que se instaló, también de cortesía, y bueno, aquí está parte de, de los propietarios de vehículos Tesla, que en breve tendrán la primera reunión de propietarios de Tesla, del club de propietarios de Tesla, de la República Dominicana, aquí vemos Amin, de Aminette, allí vemos otro modelo Y, aquí vemos varias modelos Y, la Bestia, modelo S Performance, 10.4, cuarto de millas, y otra modelo Y, allí delante, así que, en breve seguimos reportando, bueno, y aquí estamos, llegando al lugar de destino, como les comenté, esta es la cola, los carros prácticamente no caben, vamos ahora a ver el recorrido hacia arriba, este lugar se llama Las Velas, está ubicado en la provincia de La Vega, y se llega aquí, tomando la ruta a Jarabacoa, luego hacia Altavista, y unos cuantos kilómetros más adelante, se encuentra este lugar muy bonito, ahorita les voy a enseñar allí, donde vamos a estar reunidos, y miren la cantidad de propietarios de Tesla que tenemos en la República Dominicana, realmente ha crecido muchísimo, la comunidad y sin duda ha sido una sorpresa para muchos de los que se encuentran aquí, esta reunión, se están preparando los drones, se están preparando a mí, ahí está también comentando algo, vamos ahora a dirigirnos, bajen conmigo, al lugar donde se va a realizar el encuentro del Tesla Owners Club, PRD, República Dominicana, con alrededor de 70 propietarios, propietarios, miren que bonito el lugar, pura naturaleza, sin emisiones, ¿cómo te va?, ¿todo bien?, un placer verte, hola, mucho gusto Carlos, gracias igual Ana, bueno y seguimos subiendo, vamos a conocer el lugar, nunca había venido a este sitio, pero es verdad que está muy, muy bonito, llevemos a Raki, y gran parte de los propietarios de Tesla, otra parte está allá arriba, miren que bonito el lugar, miren que bonito el lugar, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!